Es un proyecto muy bueno que se ha hecho, esta representación aquí en el sector de la Irene. Más antes, este proyecto hace 15 años atrás, estaba ya obsoleto, ya estábamos también con bajo voltaje. Y ahorita gracias a la administración de la alcaldesa, la señora Amada Zambrano y el señor administrador de CENEL, el señor Rafael Vázquez, que se tomó la amabilidad de venir hasta nuestro recinto de la Irene, hacernos la representación de lo que es los cables, cambiar el alumbrado eléctrico. Estamos muy agradecidos. Juntos, construyendo el nuevo planeta. Amada Zambrano, alcaldesa.